¿Tú te casaste la primera vez o conviviste? Te conviví, en pecado, todo el rato. ¿Todo el rato? Todo el rato, diez años. Diez años, diez años. De ahí nace, de esa primera relación nace tu hijo. Sebastián. Sebastián. ¿Cómo tomas esa decisión y a qué edad tomas esa decisión? O sea, ¿fue muy joven? ¿Fue saliendo cuando ya estabas destacada como actriz? ¿En qué minuto? Dispuntarme con Pancho fue... No, no era tan joven. Yo ya tendría, no sé, veintisiete años, por lo que tú o algo así. Bien, bien. Porque antes me había dedicado... ¿Cien por ciento a la pega? Sí. Sí, cien por ciento a la pega. ¿Por qué no te casaste en ese minuto? ¿Por qué tú te casaste después? Pero con Juan Ramón. Sí, pues. Sí, pero cuando ya llegábamos no sé cuántos años de pecado. O sea, ¿te gusta estar primero en el pecado y después...? Es que el pecado es lo mejor. Y estuviste diez años en relación. Y sacaba esa relación. Sí. ¿Cómo fue para ti separarte? Las relaciones ya venían muy mal hacía mucho tiempo. Y yo en ese tiempo hice una obra que se llama Las tres hermanas, de Chekhov. Yo tenía un personaje precioso que es Masha. Y que hay una escena en la cual Masha entra a la escena llorando a mares. Y yo creo que durante todos los meses que duró esa obra yo usé ese duelo que ya estaba viviendo de mi separación que yo sabía que ya venía y me lo lloré en el camarín. Entonces, cuando ocurrió... Entonces, cuando ocurrió yo ya estaba casi como que ya me había sanado. ¿Te fijas? Yo soy de bastante profundidad en mis relaciones. Entonces, no fue cosa de que yo haya... No, no, fue... Meditado y... Y llorado. Y llorado. Quiero que me cuenten la relación con Juan Ramón. Porque esto es bien particular, que es tu actual marido. Que llevas con él, ¿cuánto? Veinti... Veintiocho. Veintiocho años. Vamos a cumplir veintinueve. Ya. O sea, toma una vida. Tú a él lo conociste cuando te días dieciocho años porque vas con Cecilia Stolzen a Punta Arenas. Bueno, en esas vacaciones yo conocí al que sería el padre de mi hija y a mi cuñada. ¿En esas dos semanas? En esas dos semanas. ¿Tú te das cuenta que eso es como una teleserie? Sí, ¿es una teleserie? Es una cosa rara. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, ¿y qué? ¿Conociste a Juan Ramón? Conocí a Juan Ramón. ¿Qué te pareció Juan Ramón? Un señor muy mayor. ¿Qué hace este caballero aquí? Este caballero aquí, que es bien jote. Y que me sacó a volar porque él era el presidente del club aéreo. Me mareé como tetera y después él vino a Santiago. Pero ahí se engancharon. O sea, sus primeros besos pincharon. No. Nada. Nada. Esas dos semanas. Nada. Yo soy una mujer seria, oye. Ok. Ya. En dos semanas yo no le voy a estar besando a alguien. Pero es que eso es mi loco amor de verano. Se ocurre. No, no, no. Yo no soy de locos amores de verano. Era de vacaciones de tiempo. Ok. ¿Cuánto duró esa relación? Dos semanas, tres semanas. Sí, él se volvió a Punta Arena. ¿Y qué terminó la relación? La vida, la circunstancia. O sea, chao, que te vayas bien, te volvías a Punta Arena. Sí, qué posibilidad tenemos. Aquí no hay celular. No había celular, no había internet, no había ni una cuestión. No WhatsApp, ni e-mail, nada. Y él en Tierra del Fuego, no en Punta Arena. Tierra del Fuego. Así que fue un alivio, por un lado, porque era Manila. Te creo. Te creé. Entonces yo estaba muy complicada con la religiosa de Carmelita. Entonces, y nada, pues pasó el tiempo y ocurrió que de repente me llamó por teléfono años, muchos años después. ¿Cuántos años está hablando esto? ¿Diez? ¿Diez? No, pero primero me llamó, me ubicó así a través del guía teléfono, Valenzuela. ¿Buscó? Guía teléfono. Perdón, ¿buscó a todos los Valenzuela que hay? A todos los Valenzuela. Este es un personaje de tu marido. Y me ubicó. Después yo estaba con Pancho. ¿Con tu ex marido? Con mi ex marido. Él me iba a ver. Conversaban con Pancho, se llevaban regio, me invitaba a comer y yo iba. Porque era como un primo para mí. Cada uno se separó y mi hijo tuvo un accidente en moto con su papá y se quebró el fémur. Yo ya estaba separada. Y Juan Ramón empezó a ir a ver a mi hijo todos los días y le llevaba regalos. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta, pero tómala bien, por favor. Señor, ¿tú crees que había una segunda intención? No. Cero posibilidad, ¿no? Cero posibilidad. Y ahí, y ahí, de a poquito, a lo tonto leso, y ahí... Te propongo lo siguiente. Creo que sigamos la conversación con esta increíble historia de amor, pero vamos a invitar a Juan Ramón. Ya. Salud. Salud por... Salud. Salud. Salud por Tierra del Fuego. Por Tierra del Fuego. Podosa esa tierra.